La policía fue atacada con una bomba molotov, esto ocurrió en la comunidad La Soledad, afortunadamente no se reportaron heridos. Fue cerca de las 10 de la noche cuando dos hombres que pasaban por la colonia en mención arrojaron esta bomba de fabricación casera, una botella con gasolina y una mecha y huyeron del lugar. El explosivo no ocasionó daños a la caseta ni tampoco al policía que estaba en su interior, pero tampoco le dio oportunidad de detener a los atacantes. Sobre esto hoy el alcalde Sixto Setina aseguró que la policía no va a bajar el ritmo y seguirá con sus operativos en colonias conflictivas. Dijo que este tipo de reacciones se debe a que los delincuentes se sienten amenazados por la acción de la policía. El tema de la inseguridad, dijo Sixto Setina, no se ha salido de control debido a que Irapuato no muestra niveles diferentes a los de todo el país, donde la situación es complicada, pero nada extraordinario lo que ocurre en Irapuato, según la versión del alcalde Sixto Setina, quien dijo que seguirán respondiendo con operativos. En tanto, se asume el reto de realizar modificaciones legislativas para evitar que los delincuentes salgan después de ser capturados. Escuchemos al alcalde de Irapuato Sixto Setina. El caso de que se ha sido ya atacado por la corporación, ocurrió en ese sentido, decir que el hecho que ocurrió no fue un hecho mayor en el sentido de que no hubo ningún herido, ningún explosionado por el estilo, fue al final un ataque y ellos, como lo comento y lo repito, las casetas han estado en aquellos lugares donde sabemos que la situación está más confocada con los hechos que ocurren y que por lo tanto, insisto, se han sentido funcionados por lo mismo, seguramente la situación que hay. Alcalde, ¿pero qué acciones se van a tomar? Porque ya con esto serían tres casetas que han intentado incendiar. A ver, es que tenemos que entender esa parte. La solución no es quitar las casetas. La solución es que se siga atacando y ahí está la muestra de que se está trabajando en esos lugares con los operativos de seguridad pública y por ello los malos y siete ofendidos y ven atacados y ese tipo de respuesta. Al final mi gobierno no va a bajar el ritmo en esto y vamos a seguir trabajando en aquellas colores de nada más. Ahí está la rueda de hacer, mandar más policías a las casetas. Seguir con los operativos, seguir con los operativos es la clave de esto, seguirlo metiendo aquellas colores donde más complicado está para poder con ello tratar de disminuir un poco a poco la situación que se vive. ¿La seguridad no se ha salido de control de aquí en Mirapuato con esas acciones? Al final, creo que como le dije, mi discurso de seguridad o de inseguridad en el país hoy es complicado en diferentes niveles y por lo cual tenemos que atacarlo de esa forma. ¿Tienen ubicado si es alguna pandilla, alguna banda que ya tenga...? Esos son datos que la dirección y el director de la Ciudad Pública puede dar. ¿Y ante esos hechos han interpuesto alguna denuncia a ustedes ante la Procuraduría, señor? A ver, aparte las partes internas de este tipo de posicionamientos en el director de la Ciudad Pública se los puede atraer junto a todos.